¿Qué tal Obsesión Auto? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito. En esta ocasión les hablaré sobre un Hypercar, y así es, hablo del Pagani Huayra R, así que pónganse cómodos, preparen una buena botana, algo para tomar y solo disfruten del video. A lo largo de 10 años Pagani ha lanzado algunas versiones de su deportivo Huayra, pero como era de esperarse que si hiciera algo similar como lo que hicieron con el sonda R, la variante más radical que puede existir, y hoy el Pagani Huayra R es una realidad. Y me dirán, ¿en qué se basa esta versión tan radical? Pues a eso voy amiguito, no comas ansias, y déjame te cuento que este bonito auto cuenta con un motor V12 capaz de generar 850 caballos de fuerza, y si eso no te parece destacable, entonces deja hablo de su peso, el cual es de 1050 kilogramos, que junto con la aerodinámica, implementa una carrocería especie tipo sonda R pero evolucionado, el cual tiene una velocidad punta de 320 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 Además de su poder y su ligereza, produce una sinfonía similar a los autos de Fórmula 1, melodía que se puede regular a través de un sistema de silenciadores para su uso en lugares con restricciones sonoras. Y por supuesto que te tengo un video de cómo suena esta maldita belleza, yo la verdad no sabría qué persona reduciría el sonido. Eso sí, si tuviera este bello auto haría que suene chido y al corte, ahora sí, mira nada más este video. Chau! ¡ WOOO! ¡ Gracias! ¡Cómo se ver ça diese진 juego esta escalada! ¡¿Has visto eso? video. Al tratarse de un auto enfocado para un uso de circuito, el esquema de suspensión tiene varios elementos como amortiguación controlada electrónicamente, doble horquilla independiente, los neumáticos están a cargo por supuesto por Pirelli y la frenada se lleva a cabo por unos frenos de disco carbono cerámicos. El interior tristemente no fue revelado, no al menos en imágenes del fabricante, pero por la naturaleza del auto sin lugar a duda ha de ser un diseño semejante a los autos de carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí lo más deprimente es su precio y las unidades de producción, ya que las unidades fabricadas de este auto nada más fueron 30 en todo el mundo, y para el momento que estés viendo este video es probable que todos ya tengan dueño, y claro que para tener uno de estos debiste haber pagado 2.6 millones de euros, algo equivalente a 63 millones de pesos mexicanos, esto sí que es una locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!